¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que estás haciendo mal para que tu perro no te obedezca y que incluso se porte mal? Bueno, pues de esto y mucho más vamos a hablar en este vídeo, así que quédate. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí una semana más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Una de las cosas más agobiantes es que intentes enseñarle algo a tu perro y que tu perro no lo aprenda y que incluso pues oye, que se porte mal. La cosa es que no se nos puede olvidar que el perro va a estar con nosotros más de 10 años de vida, es decir, es crucial su educación para asegurar que todos estos años pues estemos con una calidad de vida ideal y asegurada. Y es que como tengo ya más que comprobado con mis alumnos aquí en Sevilla presencialmente o online en el resto del mundo, existen una serie de ejercicios que son ideales para que tu perro sea mucho más atento, obediente y tranquilo, y que tú los puedes practicar a partir de ya. Por cierto, aprovecho para deciros que si vivís en Sevilla, recordad que aquí en Sevilla, en España, puede ayudaros de modo presencial, ya sea con las sesiones personalizadas o con los cursos grupales. Pero oye, si vives fuera de Sevilla tampoco te preocupes porque te puede ayudar de modo online, que oye, es igual de eficaz. Vivas donde vivas. Te voy a dejar por aquí la página web para que entres y eches un ojito. Y bueno, ahora sí, seguimos con el vídeo. El primer ejercicio muy útil y esencial es que le enseñes a ir a su cama, a su sitio. Importantísimo para los momentos de nerviosismo, pues podrás enseñarle a tu perro a relajarse en su lugar, en su sitio. Y si por ejemplo, viene una visita y necesitas que el perro se vaya a su sitio. Ten en cuenta que además es crucial que tu perro sepa cuál es su lugar de descanso para que tenga su rutina. Los perros son muy rutinarios y esto les viene magnífico. Y además, pues oye, para fomentar esa independencia tan deseada. Para enseñar este ejercicio, primero habrá que asociar la cama con premios. Es decir, tu perro va a empezar a aprender que cuando está en ese lugar aparecen premios. Para ello, te aconsejo que cojas premios con tu mano y vayas lanzando uno a uno y cada vez que tu perro vaya para allá le digas muy bien. Con esto verás que tu perro tenderá a estar más tiempo en su cama. En el segundo paso te aconsejo que introduzcas una palabra, un comando, que puede ser cama o tu sitio. Esta palabra la vas a decir cuando vayas a tirar el premio antes y una vez que el perro vaya le premiarás. Y el tercer paso será igual, pero ya no tendrás premios en tus manos. Vas a hacer como que lanzas un premio, pero no lo estás lanzando. Entonces, cuando el perro vaya, igualmente le vas a premiar, pero el premio se lo vas a dar después. Justo directamente tú vas a coger de tu bolsa porta premios, el premio, y cuando él vaya se lo darás. Y en el último paso, pues lo harás solo con comando. Le dirás casa o su sitio y cuando él vaya, entonces tú le dirás muy bien y le premiarás. El segundo ejercicio también muy interesante y muy importante que lo practiques es que le enseñes a comer a la orden. Ya sea porque tu perro es cachorro o es adulto, va a comer entre dos o tres veces al día. Por tanto, aprovecha estos momentos rutinarios para practicar este ejercicio. Pues ten en cuenta que este ejercicio favorece la tensión de tu perro hacia ti y elimina o reduce la ansiedad con la comida. Para este ejercicio, lo primero que tendremos que hacer es coger el comedero con comida y hacer que el perro se siente, decirle que se siente. Y una vez sentado, poco a poco iremos bajando el comedero al suelo. Y si el perro mantiene quieto, pues entonces le diremos muy bien ok o la palabra que quieras para que se ponga a comer. Si por el contrario, cuando estás bajando el comedero, tu perro se levanta, le dirás un no firme y serio para que entienda que eso no es lo que quieres que haga. Y una vez que ya se quede quieto, le diremos el ok o el muy bien. Ten en cuenta que si tu perro ya sabe el comando quieto, puedes utilizarlo tras decirle qué se siente para que se mantenga ahí quieto y esperando. Y como tercer ejercicio también muy útil y muy recomendable, es que le enseñes a tu perro a salir de casa de un modo tranquilo y bajo tu orden. Para ello, antes de salir de casa, le vas a decir qué se siente. Y una vez sentado y tranquilo, le dirás vamos y le premiarás fuera en la calle. Se premia fuera porque lo que se le está pidiendo es que se siente y espere hasta que le digas vamos para salir tranquilamente y sin tirar de la correa. Y será entonces cuando se gane su premio. Por tanto, no premies antes. Si premias antes, no es el ejercicio que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, ten claro que tienes una norma. Si tu perro no está tranquilo, si tu perro está saltando, está tirando de la correa, jamás salga por la puerta de casa de ese modo. ¿Qué pasa? Que hay veces que tenemos poco tiempo y si tienes que sacar al perro una media de tres veces al día, pues oye, entiendo que no puedas a lo mejor dedicarte un poquito a esto, aunque te aconsejo que lo hagas. Aún así, pues oye, si tienes tiempo libre, aplica unos minutos a practicar con tu perro salidas falsas, aunque no salgas a la calle, pero para practicar que tu perro se quede tranquilo y salga del modo ideal. Pues ten claro que si no practicas con tu perro, tu perro no aprenderá. Al final, para practicar estos ejercicios se requiere de poco tiempo, unos 10, 15 minutos o como si son 5 minutos o 3 al día. Todo suma, no hay excusa. Y hacer ejercicios muy rutinarios y muy inversos en el día a día con tu perro, pues oye, te van a salir de modo natural practicarlos, ya sea en el momento de la comida, en el momento del paseo o en el momento de su descanso. Así que bueno, te animo a que lo practiques, porque desde el primer día vas a ver resultados y vas a ver cómo tu perro mejora su atención, su obediencia y su tranquilidad. Así que si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda, comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para aprender muchísimo más junto a mí. Y nos vemos aquí muy prontito en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!